Hola, ¿cómo estás? Espero que todo te vaya bien el día de hoy. Bienvenido al canal Aprender Viernamita con Claudia. Hoy te voy a presentar un video sobre describir las características físicas y características emocionales de personas o de cosas en el vietnamita. Entonces, es muy fácil porque de verdad la gramática vietnamita es muy sencilla. Ejemplo, mira, en español depende de género. Si tú describir una mujer, tú tienes que usar adjetivo que termina con A. Si tú describir un hombre, tú tienes que usar adjetivo que termina con O o con la cosa también así. Pero en vietnamita no, los adjetivos no se cambian, no dividen por género. Entonces, es una cosa que es fácil, ¿ya? En segunda, que en vietnamita no usar verbo para describir características emocionales, características físicas de personas o de cosas. ¿Cómo puede ser eso si de verdad en vietnamita no usa verbo? En español, yo recuerdo que tiene que usar verbo estar y verbo tener, ¿no? Porque si yo quiero decir que tengo hambre, es tener. Si yo decir que estoy contenta, estar, ¿no? Pero en vietnamita no usa verbo. Vamos a ver ejemplo. Si tú quieres decir que estoy contenta o estoy contento, en vietnamita, estoy muy, estoy yo, muy contento, contenta. Si tú quieres decir que estoy cansado o estoy cansada, en vietnamita, estoy med, estoy med. Si quieres decir que estoy tranquilo o estoy tranquila en vietnamita, estoy muy bien. Estoy muy bien, estoy bình yendo, estoy bình thường. Bình thường también puedes usar que es un estado muy tranquilo en español como en español. Si tú quieres decir que tengo miedo, en vietnamita, estoy sợ, estoy sợ, tengo sed, tengo sed, estoy khát, tengo hambre, tengo hambre, Estoy doy, estoy doy, estoy doy, estoy 103. Estoy bae, estoy ohm, también, estoy bae o estoyỏ. Estoy ocupado o estoy ocupada, estoy bae, estoy bae. Estoy loco o estoy loca, estoy di no countries, estoy lilaito. estoy sorprendido, estoy sorprendida, estoy ngak nhiên, estoy furioso, estoy furiosa, estoy cao, estoy cao, o también puede decir, estoy zat, estoy zat, estoy triste, estoy buon, tú buon, ya, entonces, subjetos, adjetivos, ya tú conoces todos los subjetos, los pronombres de personal, por ejemplo, yo, toi, tu, van, ella, ko, ei, el, ain, ei, ellos, ho, nosotros, nosotras, chuntoy, entonces, si para cosas como la mesa, kaiban, la casa, ngoiña, etc., y como describir la casa es muy grande, ngoiña, cao, ngoiña, cao, o la casa es grande, ngoiña, toh, toh es grande, si tú quieres decir que la silla es bajita, caigui, tap, caigui, tap, entonces, si tú quieres decir que muy, si tú quieres algo que muy, como muy contento, o muy contenta, vietnamita también tiene palabras que puedes sustituir, sustituir en posición de palabra muy, es rất, rất, yo puedo decir que estoy rất vui, es como estoy muy contenta, rất vui, muy contenta, y cuando tú quieres decir que estoy contentissima, en guiandamita también puede decir, estoy kukibui, kukibui, es contentissima, estoy kukibui, estoy kukibui, entonces, ya ustedes entender cómo describir la característica física, la característica emocionales de persona y de cosa ya, en vietnamita, porque yo pienso que es muy simple, no tiene que usar verbo estar, no tiene que usar verbo tener, no tiene que usar verbo ser, lo único tiene que decir en sujeto y en adjetivos, entonces, dos elementos nada más, no tiene que preocupar qué verbo está correcto y por qué no puede usar otro verbo, de verdad, no tiene que preocupar nada de eso, lo único tiene que memorizar los adjetivos, entonces, en siguiente te voy a señalar algunos adjetivos para que tú puedes aprender, memorizar, y después practica usarlo, alto o alta, en vietnamita, kau, kau, en corto, corta, ngam, ngam, grande, toh, toh, ancho, ancho, rộng, 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 largo, dài, 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 pequeño, nhỏ, 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 espeso, dài, 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 dengado, mỏng, mỏng, nuevo, nuevo, mới, mới, antiguo, viejo, cũ, 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 barato, rẻ, caro, đắt, đắt, hô benh, trẻ, trẻ, viejo, già, già, mal, sai, 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 correcto, đúng, 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 bueno, tốt, tốt, malo, xấu, 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 difícil, khó khăn, khó khăn, fácil, dễ dàng, dễ dàng, contento, vui, vui, triste, buồn, buồn, entusiasmo, entusiasmado, entusiasmado, khăn khói, khăn khói, khăn khói, asustado, sợ hãi, sợ hãi, enfadado, tức giận, tức giận, confuso, bối rối, bối rối, preocupado, lo, 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 nervioso, loso, 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 orgulloso, tự hào, tự hào, ¿Seguro de sí mismo? Tự tin Tímido Ethe Triste Buen fin Horrorizado Bisoc Bisoc Entonces ahora ya sabes cómo responder la pregunta ¿Qué tal en vietnamita? ¿Estás muy contento, no? Espero eso Contento de que ya dominando cómo decir las emociones en vietnamita Contento de que cuando ahora si un vietnamita te pregunta ¿Qué tal? Ya sabes cómo responderlo, ¿no? Y también sabes que en vietnamita es fácil, ¿no? No tan complicado, no tiene que usar verbo No tiene que distinguir cuándo usa ser, cuándo usa estar Porque realmente nosotros no usa ser ni estar para describir una persona Entonces gracias por ver mi video Y hasta luego Muchas gracias